Hoy, en Las Amancias, tenemos con nosotras a Andrea Aguilar, con quien hablaremos de la energía masculina que tenemos las mujeres, sobre la energía sexual que habita en nosotras y cómo podemos aprovechar ambas para potenciar nuestros proyectos o negocios. Te traemos a Andrea, a este espacio, porque si no la conoces, no te la puedes perder. Es un torbellino de sensualidad y creatividad pura. Ella es emprendedora de un proyecto muy exitoso llamado Más Allá del Orgasmo. En su día a día, trabaja como coach experta en sexualidad consciente y divulgadora de sexualidad y se dedica a acompañar a las mujeres a disfrutar plenamente y a conectar con su verdadero placer. Para Andrea, estar conectada con la energía sexual es estar conectada con la creatividad y con la vida. Y ahora ya sí, empezamos. Bueno, bienvenida Andrea a este espacio. La verdad es que estamos súper contentas de tenerte porque las tres te admiramos un montón, te conocemos y nos encanta tu trabajo. O sea que muchas, muchas gracias. Porque además, queríamos traer también a este rinconcito de la red, de este espacio de internet, queríamos traer tu testimonio y sobre todo tu experiencia sobre lo que es energía masculina, sobre lo que es energía sexual y sobre cómo todo esto tiene que ver con el mundo de los negocios. Sobre todo, mi primera pregunta es, para que me cuentes un poco, bajo tu perspectiva y tu manera de entender las cosas, ¿qué es para ti la energía sexual y cómo la vivimos las mujeres en el ámbito de la empresa, con nuestros proyectos, nuestro trabajo? Pues bueno, gracias por invitarme, que las tres sois unas cracks, o sea que me hace mucha ilusión estar aquí. A ver, ¿qué es energía sexual? La energía sexual es la energía de vida. La energía sexual es energía creativa que trae vida al mundo. Sí, y cuando decimos vida, vida quiere decir que los hijos los creamos a través del sexo, los parimos a través del sexo, se crean con la semilla de lo masculino y con un óvulo femenino, sí, la energía sexual es aquella que permite crear vida. Y vida puede ser un hijo y vida puede ser cualquier proyecto, cualquier arte, cualquier cosa creativa que sale de nuestras entrañas y de nuestro corazón, es energía creativa, es energía sexual, porque es creativa. Es decir, la energía sexual no es algo que tú solo mueves cuando estás teniendo sexo, que por supuesto la mueves cuando estás teniendo sexo, pero la energía sexual la mueves cuando estás, pues el pintor que está pintando un cuadro, cuando está pintando un cuadro, no está pintando un cuadro desde aquí, está pintando un cuadro desde sus emociones y conectado con algo que está aquí más abajo, como entre las piernas, eso es energía creativa. Y cuando lo llevamos al mundo de la empresa, todo lo que las empresas y nuestros proyectos son hijos, que los hemos parido, se han creado con nuestra energía sexual y cada uno de nuestros proyectos ha sido creado gracias a nuestra energía creativa. Es decir, cuando vosotras creáis las anancias, eso es un parto y eso es un proceso creativo y ahí hay energía sexual funcionando. Entonces, bueno, me decías lo de masculino, que esto da mucho, ahora lo hablamos, pero sí que es muy importante, bueno, yo me dedico a ayudar a que las mujeres sientan más placer en el cuerpo, sexualmente hablando, pero la energía sexual es muy importante vincularla al placer, o sea, que nos podamos gozar de este proceso, de crear y de parir, porque si no, nos quedamos secas, nos quedamos tensas, si no, luego creamos cosas que no llegan a las personas y es porque las estamos creando desde aquí o desde la fuerza de voluntad, desde el esfuerzo y no es desde ahí. Cuando creamos desde nuestra vagina, cuando creamos desde nuestro placer, cuando creamos desde nuestro corazón, sí, pecho, corazón, vagina, placer, sí, cuando creamos desde ahí, las cosas llegan. Es que mira, de hecho esto es muy interesante porque además nosotras en nuestros artículos, en el blog de las anancias, alguna vez hemos estado hablando de la importancia biológica, del placer, ¿no? Y de hecho, la autora Mireia Darder, en el libro que tiene, ¿no?, de Nacidas para el placer, habla de cómo esto es biológicamente importante para las mujeres. Y mira, aprovechando que has nombrado el placer, yo te quería preguntar, ¿por qué tú crees que es tan necesario en el mundo de los negocios, ¿no?, en este mundo del business, ¿por qué es tan necesario que las mujeres conectemos con el placer? Y sobre todo también si, para esta concepción que tenemos de lo que es el negocio, de lo que es la empresa, de lo que son nuestros trabajos, si hay cabida, ¿no?, en el mundo empresarial, o sobre todo en este nuevo concepto que tenemos del mundo empresarial y de esto que estamos cambiando, ¿no? Si aquí habría cabida para el placer. Es que tiene que haber cabida. Si no, yo ahora estoy sacando algo que quiero que salga la semana que viene. Esa es la cantidad de trabajo, de horas, de pelearme con la página que funcione, el pixel, el no sé qué. Esto es una locura. Pero yo cada vez que pienso en este proyecto, me pone. Sí, es como, se me escapa la risa. Porque se me escapa la risa porque es genial lo que estoy sacando. Entonces, no sé si funcionará mucho o poco. Pero es que me flipa. Y luego, pues, tengo que hacer un montón de cosas entre medios que son muy aburridas entre ellas, todas las tecnológicas que siempre parece que no acaban de funcionar lo rápido. Cuando vosotras creáis las amancias, las amancias os flipa como idea. O sea, cuando tú estás hablando de que vas a crear este espacio para estas mujeres emprendedoras, te lo estás gozando solo con la idea de que este espacio pueda existir. Y luego las cosas llevan mucho trabajo. Pero es este goce, es este placer el que tiene que... Todo lo que nace de nosotras tiene que estar impregnado de esto. No desde la obligación, no desde el esfuerzo. Y para las mujeres y para los hombres, para todos, es muy importante esto. Para todos. Pero vivimos en una sociedad muy masculinizada, muy orientada al objetivo, muy orientada a resultados. Entonces, toda mujer que es emprendedora, o sea, toda mujer que está escuchando esto, tiene un montón de energía masculina. Porque el emprendimiento en sí es energía masculina. Hombres, mujeres, todos tenemos energía femenina y energía masculina. Igual que hay hombres súper emocionales y súper dulces y que desprenden una energía muy femenina que es bellísima. Hay mujeres, como las emprendedoras, que tenemos ahí un yo masculino bien puestecito dentro. Si no, no consigues materializar tu proyecto. Entonces, es muy bienvenida esta parte masculina nuestra. ¿Por qué? Porque si todo se queda en ideas fantasías de lo que una podría hacer o en cosas bellísimas, pero luego no sabes cómo materializarlo, no sabes cómo ponerle una dirección, no sabes cómo llegar a las personas. Todo eso es energía masculina. Entonces, gracias a toda esa energía masculina que tenemos, podemos materializar proyectos. Pero cuando, como vivimos en un mundo muy masculino y las mujeres emprendedoras tendemos a ser mujeres con mucha energía masculina, que sabemos llegar a las cosas, lo que nos pasa a veces es que nos quedamos muy rígidas. Porque también muchas veces cogemos modelos de emprendimientos que son muy masculinos. Si cuando te quedas, cuando solo te estás fijando, es decir, lo masculino tiene una dirección, va hacia las cosas. Mi parte masculina va hacia las cosas. No estamos hablando de hombres y mujeres. Estamos hablando de unas partes nuestras. Va hacia las cosas. Si solo voy hacia las cosas, me quedo rígida, me quedo seca, me quedo tensa. Es como me estoy fijando mucho en lo que debería estar pasando en el resultado, en a cuántas personas he llegado. Y ahí me quedo rígida, me seco. La energía femenina es acuosa. La energía femenina es fluida. La energía femenina es esta parte con la que se crea. Sexualmente, lo que hacemos es mover la energía con nuestra energía femenina, repartirla a través del cuerpo. Y la energía masculina es la que presencia lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo. Bueno, ahí entraríamos en el mundo del Tantra, que es otro mundo. Pero en el mundo de la empresa es necesitas conectar con tu fuente creativa, con esto que hay en tu útero, con esto que hay en tus genitales, con tu poder creativo y con tu fluidez y con nuestra redondez y con nuestra acuosidad. Porque esa es muy nuestra. Y hay muchas mujeres emprendedoras que fácilmente nos olvidamos de eso. Porque todo lo que implica poner en marcha un negocio, cursos de marketing de no sé qué, no sé qué, es todo como muy masculino. Entonces, como que se olvida esa parte. Entonces, respetar nuestro ciclo, respetar nuestra... Y darle cabida a eso que ya está en nosotras es muy importante. Y también lo es para los hombres. También lo es para los hombres. Pero digamos que nosotras como mujeres es como que nos estamos haciendo daño porque si no nos estamos dejando expresar una parte muy, muy nuestra. Y la otra cosa muy femenina, perdón, que me estoy enrollando mucho, pero bueno, son las emociones. Es estar como abiertas de... Hombres, mujeres, todos tenemos emociones. Estoy hablando de partes internas nuestras. Es estar abierta de corazón. Es decir, impregnar las cosas de corazón. No hacer las cosas porque tocan. No hacer las cosas porque te han dicho que hagas un webinar. Haz un webinar si te late desde el profundo de tu corazón hacerlo. Si sientes que no acaba de tal, es que no va a funcionar. No va a llegar a las personas. Es como trata a tus clientes, a las personas a las que llegas con mucho amor. Yo cada vez que tengo personas nuevas que me siguen en mi cuenta de Instagram, como siempre digo, gracias, gracias. Siempre que veo que hay nuevas personas digo gracias. Es como, ostras, gracias por llegar aquí. Como en agradecimiento, con amor. Porque esa es la parte nuestra femenina que nos hace que, bueno, que si la castramos, nos desequilibramos. Sobre todo eso. Claro, porque además, fíjate, ¿no? Tú que también eso, ¿no? Que has hecho, que eres bastante experiencia de emprendedora. Estás a punto de, bueno, estás en pleno lanzamiento de algo muy, muy guay. Has hecho congresos online que además lo han petado muchísimo. Bueno, quiero decir, no paras de trabajar, no paras de actuar, no paras de crear también, ¿no? Primero de creer y luego de crear. Pero, por ejemplo, todo esto, ¿no? Toda esta energía que tú pones al servicio de tu proyecto, claro, tal y como dices, ¿no? Debe ser una mezcla de energía masculina y energía femenina. Pero, por ejemplo, en cosas concretas, ¿tú qué, cómo crees que, cómo consideras, o sea, qué aspectos de tu negocio consideras como más masculinos? Por ejemplo, ahora decías, digo sobre todo para quienes nos escuchan, que a veces esto queda como un poco en conceptos quizá más filosóficos, en cosas más concretas que nos ayude como a verlo. Por ejemplo, sí, por ejemplo, en el congreso, yo hice un congreso que te invité a ti, yo, bueno, te escribí a ti y era como para mí Marta León y con su cuenta de Food Green Mood, que la amo, amo. Es como, guau, qué bien, me ha dicho que sí, la voy a poder entrevistar, ¿no? Desde este lugar yo invitaba. Yo invitaba a las personas según me latían. Yo hice una lista de Excel a toda la gente que quería invitar, pero luego había personas que las estaba invitando porque tienen muchos seguidores y entonces a esas personas decidí no invitarlas. En cambio, invité a personas cercanas. Me explico, es como, no buscarle la rentabilidad, la, o sea, obviamente, si organizas algo, claro, hazlo con perspicacia, sí, hazlo con, o sea, no te digo. Pero yo invité a personas que simplemente adoro su trabajo y que sabía que no iban a difundirlo, pero es que yo quería que estuvieran ahí porque creo que el mensaje que tenían era muy importante. Entonces, es como no intentar exprimir cada una de las cosas que estás haciendo. Yo digo que sí o que no según me laten las cosas. Y a mí me parece súper bonito vuestro proyecto, a mí me parece súper bonito estar sentada aquí y poder charlar contigo. Además, que yo hablo siempre de sexualidad y me encanta poder hablar de emprendimiento. Entonces, estoy súper feliz de estar aquí, pero no estoy aquí porque le vaya a sacar una rentabilidad a esto. Es que a veces cuando nos vamos a lo, me explico, es como, qué bonito poder compartir de esto y me encanta poder hablar desde este prisma. Pues aquí estoy y me encantáis vosotras. Es como, y esto, obviamente, yo no soy tonta, no voy diciendo que sí a todo, no voy, es que vosotras me latís. O sea, entonces, es como el tomar las decisiones desde el útero, desde el corazón, desde lugares que estén alineados con nuestro sentir. Que no sea, toca hacer esto. Es que hay muchas personas, yo veo, que es que les han dicho que para lanzar algo tienen que hacer un webinar, luego tienen que hacer un no sé qué, luego tienen que hacer un no sé qué, y ellas mismas se están sintiendo encorsetadas en esto y hay algo que no sienten natural. Entonces, adártalo a ti, hazlo tú. Yo cuando hice el congreso, a mí me dijeron que primero tenía que vender lo más barato del no sé qué. Yo no hice nada de todo eso, no hice nada de todo eso porque es que lo sentía que no era verdad en mí. Y luego el congreso fue un súper éxito y lo compró un montón de gente que yo ni siquiera me lo esperaba. Pero es como nos estamos en el femenino cuando estamos conectadas con nuestro sentir y no con el esfuerzo, con la obligación y con lo que toca. Pero el esfuerzo, la obligación y lo que toca tampoco eso es masculino. El masculino es una visión, es una dirección, el masculino es una visión de saber hacia dónde vamos y ser capaz de ir dando los pasos para llegar ahí. Entonces, yo voy, yo visiono un congreso, lo creo con todo mi corazón, invito a las personas que me laten, luego pongo todo mi masculino ahí a crear la web, a que el servidor no se caiga, a que todo eso es un follón. Y ahí pones a tu masculino a trabajar que se siente súper satisfecho, mi masculino, porque dices, si yo aquí me pongo, esto lo soluciono. Es como lo femenino es estar en el sentir. Sí, porque además, mira, tú sueles decir que, de hecho, si alguna se pasa por la web de Andrea, es una web preciosa, luminosa, blanca, es una cosa muy bonita. Tú siempre sueles decir, yo ya te he escuchado más veces, que estar presente en el cuerpo es importante, ya que muchas mujeres no es como que habitamos, estamos siempre viviendo en la mente y nos baja, nos cuesta estar en el cuerpo, no estamos como deshabitadas, este concepto de estar incluso deshabitadas. Y reflexionando sobre esto, sabiendo que íbamos a hablar hoy, estuve pensando, fíjate si esta será una de las cosas, bueno, esta y todo lo que venimos hablando, una de las cosas por las que muchas veces las emprendedoras nos terminamos quemando. Quizá estamos muy en el hacer, 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 nos cuesta permitirnos estos espacios quizás más orgánicos y al final terminamos descompensando la balanza. Yo te quería preguntar si tú piensas que en el mundo de los negocios, en el mundo de la emprendeduría, todo este mundo del business, esto nos lleva a desconectarnos y a estar completamente ajenas a nuestras necesidades y quizá esa sea una de las consecuencias por las que nos quemamos o hay tanto burnout o tantas fatigas. Bueno, hay mucha fatiga y mucho burnout también es, mira, yo el otro día decía, había una persona, ¿quién era? Que decía, ah, sí, ya me ha venido quien es, que decía que hablaba de emprender con corazón. A mí todos estos espacios me encantan. Y entonces yo estuve comiendo con esta persona y le decía, pero el otro día hablabas de emprender con corazón y lo que pasa es que mi corazón es un apasionado desbocado. O sea, yo sacaría cuatro proyectos ahora mismo que no los puedo sacar porque no tengo manos para materializarlos. Eso es como, así funcionamos las mujeres. Así funciona el femenino. Es como que yo veo algo y es como alguien me dice algo y digo, wow, esto lo tengo que compartir. Y me meto en Instagram y lo comparto. Y durante dos semanas no comparto nada. Por ejemplo, tú puedes utilizar Instagram. Más masculinamente tengo que hacer tres posts semanales, tengo que hacer un no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y entonces vas publicando y ahí no hay alma y ahí no hay corazón, ¿sí? Entonces eso quema, eso nos quema mogollón porque eso nace desde un sitio que estás traicionando a ti totalmente. Y esto que tú decías de deshabitar el cuerpo, esto Miriam lo explica súper bien y siempre habla desde ahí, ¿no? De volver a nosotras. Entonces, no sé si me estoy liando, pero me venía esto de Instagram, ¿no? Y de que lo femenino es como, ah, esto me late, esto sí. Y entonces es como sigue ese impulso, sigue esa intuición maravillosa que tenemos, que te está diciendo por dónde sí y por dónde no. Aunque a veces parece que no tenga ninguna lógica, aunque a veces parece que no tiene sentido, sigue tu intuición porque nuestra intuición nos lleva a buenos lugares. Y no sé, el proyecto que ahora saco no está relacionado con que es una súper oportunidad, no es que me late y no tengo ni idea de si va a funcionar o no, pero a mí me flipa. Entonces yo sé que algo que nace de ahí da igual cómo vaya a ir, es como que es que si no lo hago, exploto. O sea, necesito, mi corazón necesita sacarlo. Entonces, no te quemas. Claro, porque, por ejemplo, Andrea, también para estas emprendedoras que tienen este, como tú decías, este corazón desbocado y esta pasión infinita. Claro, cuando hablamos, por ejemplo, antes decías que los proyectos los parimos, etcétera. Y hay algo que yo hace tiempo también te escuché decir, que es que a veces, no sé si a lo mejor por falta de energía masculina o no, es como que los proyectos a veces también se abortan. No sé si bien el proyecto no tiene más recorrido, y a lo mejor aquí nos hemos apasionado y no hay más recorrido, o bien por una no adecuada, podríamos decir, gestación del mismo o materialización del mismo. A veces cuando no tenemos bien trabajada esta energía masculina que decías al principio. Bueno, esto de abortar proyectos es un temazo y igual que abortamos hijos, abortamos no queriendo, de forma natural, se abortan proyectos y, de hecho, yo tuve un aborto natural hace unos años y era como si cada cosa que intentaba sacar era como si te abortara. Hice un trabajo con mi útero, era como si yo no me dejara parir, era como si yo no confiara en lo que yo estaba creando. Era esa sensación que tenemos que lo que está naciendo de ti no es suficientemente bueno o no va a ser suficientemente querido y no merece nacer. Y ahí lo que hay es como energéticamente un bloqueo y afecta mucho a la autoestima porque es como que estás sintiendo que lo que está por nacer de ti no merece vivir y no merece ser amado por las personas. Entonces, a veces llevar solo conciencia a eso, esto lo explica mucho y yo le he trabajado con Sajiba Hurtado, que hace respiración ovárica y que he hecho la formación con ella y me acuerdo que la invité también al Congreso y en medio del Congreso, de los procesos también de materialización, tienen momentos que parece que todo va bien y momentos que parece que nada va a salir. Esos momentos a veces solo te están mostrando, yo que sé, es como que las cosas estén de corazón no quiere decir que el universo te lo pone todo fácil. A veces hay momentos que parece que no van a salir, y me acuerdo que ya hablaba con Sajiba y le dije, bueno, he abortado tantas cosas que esto va a salir, o sea, esto no lo aborto, como que me llamo Andrea. Y es cuando una decide, por eso tenemos la capacidad de decidir, de nosotras apostar por nuestros proyectos y de creer en ellos, no desde la fuerza, sino del decir, voy a darle una oportunidad. Y también, cuando hablamos de parir las cosas, es como los hijos, que los pares y hacen su vida. Es como que no soy, es decir, a mí esto de emprender me ha enseñado, estoy aprendiendo, yo soy una pipiola así, acabo de empezar, pero estoy entendiendo que antes sentía que era como si yo hiciera las cosas. En realidad yo las estoy pariendo y luego toman su propia vida. O sea, yo qué sé, yo lancé una encuesta sobre el orgasmo femenino, entonces yo la lancé y yo necesitaba unas 5.000 respuestas para que fuera como yo quería. Hubo 28.000 respuestas, o sea, es como de 28.000 mujeres que han estado 20 minutos ahí respondiendo una encuesta. Como que las cosas toman su propia vida y en qué se va a convertir la investigación, que ahora está la universidad metida y todo. Esto va a llevar un año de proceso. Cuando yo lancé la encuesta, yo no sabía que esto se... Cuando una persona me llamó y me dijo, pero haz una investigación que sea científica, digo, vale, va, vamos a hacerlo. Hicimos el formulario para que sea... Es como, yo no tenía ni idea que esto, a lo mejor dentro de un año, es que se ha publicado información en una revista científica con lo que 28.000 mujeres han contestado de algo que nacía de mí. Como que nosotras ponemos la semilla y luego dejamos que las cosas crezcan y las cosas tienen su propia vida. Y esto también es muy bonito porque así como lo sacamos de nosotras. Cuando lo intentamos abortar, cuando lo intentamos abortar de todas las maneras posibles, con todo lo que nos decimos, cuando... Es como que estamos boicoteando nuestra propia energía creativa. Yo me acuerdo cuando empecé a grabar vídeos, el primer vídeo de todos que grabé, que puse el móvil y se me cayó. Y rompí la pantalla y no podía grabarlo. Entonces, bueno, fui a cambiar la pantalla, que eso vale una pasta. Decidí que mientras me cambiaban la pantalla me compré dos luces de Amazon, que son las que pongo... Amazon entrega todo en 24 horas. Tardaron tres semanas en llegar esas luces. Yo tardé un mes en volverme a poner a decir voy a grabar el vídeo. Y cuando me puse tenía el móvil encima de la mesa y le di un golpecito, se cayó al suelo y se volvió a partir la pantalla. Entonces, para mí, yo me acuerdo que me senté y me senté a meditar, pero a meditar como profundo. Después de tres días, hay como... Estos son señales del universo que me está diciendo que esto no es por aquí. O sea, que no me ponga a grabar vídeos porque me va a ir mal. O son que mis resistencias son tan enormes que hasta rompo el móvil dos veces cuando nunca jamás había roto un móvil. Y nunca he tenido ningún problema con ningún móvil. Entonces, yo me lo dejaba sentir y es que mis resistencias son tan grandes. A veces tenemos tanto miedo, tanto miedo que nosotras somos las que vamos generando todo esto que nos lo hace difícil. Entonces, creer en ti, decidir que sí, decidir que lo que tú estás entregando al mundo vale. Porque alguien necesita escuchar y alguien necesita escuchar la manera que tú tienes de contar eso. Porque habrá mucha otra gente que contara eso, pero no de tu manera. Y eso es una decisión que una toma con una misma. Y sí, eso es un procesito, ¿no? Creo que todo el mundo que hemos puesto ahí nuestra cara con un proyecto hemos pasado por eso. Cada uno a nuestra manera. Claro, claro. De hecho, mira, hay también otra cosa que tú sueles decir, ¿no? Mucho que es también lo de que cuanto, bueno, al fin y al cabo, cuanto más movemos nuestra energía, tú hablas de la energía sexual, que también es como tu área. Pero bueno, traído a esto, ¿no? Cuanto más movemos nuestra energía, también más vivas estamos y más fáciles parir los proyectos o materializar los proyectos, ¿no? Esto también, lo que tú estás contando, parte mucho de estas resistencias del principio. Siempre al principio toca como vencer una inercia y las primeras cosas siempre son las más complicadas. Los primeros pasos de un bebé siempre son los más difíciles. Luego ya mira cómo corre todo el mundo, ¿no? Entonces, esto que tú, ¿no? Que tú hablas sobre este movimiento de la energía sexual, yo te quería preguntar, también bajo tu experiencia, ¿cómo podemos aprender nosotras a, también, mira, tú habías contado, ¿no? Como este, con este ejemplo, cómo, bueno, te llevaste esta experiencia a ver cómo la puedo transitar y a ver qué puedo aprender de ello y a ver qué reflexiones me dan, ¿no? Y meditaste, etcétera. Pero, ¿cómo podemos aprender, no? A llevar al cuerpo, que esto a veces, ¿no? Como vivimos mucho en la mente y desde aquí nos agotamos, ¿cómo podemos también llevar al cuerpo el negocio, nuestro proyecto, nuestro business, nuestra empresa? Bueno, ahora te digo eso, pero de lo que decías antes de que la energía, cuanto más la movemos, o sea, cuando tú dices estoy cansada, estoy cansada, estoy agotada, cuando hay un burnout, no puedo más, ¿sí? Hay veces que una está tan cansada físicamente que necesita descansar, pero hay veces que lo que necesitas es ponerte a mover la energía y, en realidad, cuando te activas y dices voy a correr, ponte que te gusta correr, voy a tu clase de yoga, lo que sea, te pones a correr, después de correr cinco kilómetros, estás a full de energía y entonces sí que deberías estar cansada porque has corrido cinco kilómetros. Es decir, que nuestro cansancio es más del alma, no es tan físico, ¿sí? Más allá de que si te has pegado una maratón, descanses físicamente, ¿no? Porque después de un lanzamiento uno se queda frito y dices descansa dos días. Pero que realmente cuanto más movemos nuestra energía, más energía hay, ¿sí? Porque, de hecho, nuestro cuerpo tiene energía infinita. Entonces, para mí, yo creo que sería muy sano si las mujeres nos tocáramos el cuerpo, incluso sexualmente, que te masturbes, que te des placer y que te todo... Y también lo puedes hacer como con tu proyecto, porque tu proyecto es algo tuyo, ¿no? Y también, ya no solo con tu proyecto, sino la forma en que tienes de tocar tu cuerpo y la forma en que tienes de darte placer sexualmente y en la vida va a hablar mucho de cuánto placer te permites disfrutar con tu proyecto. Entonces, tú quieres un proyecto que de dinero o tú quieres un proyecto que te lata y te vibra y con el que tener una vida maravillosa y que además te dé dinero, ¿no? Porque no es que no te tenga que dar dinero, por supuesto que sí. De hecho, la energía sexual está muy relacionada con... Si vamos a astrología, Scorpio, que rige todo lo que es sexual, también rige todos los temas de poder y de dinero, ¿sí? De hecho, esto es... Bueno, ahora me estoy yendo de tema, pero por eso hay mucho malentendido y por eso en el sexo también se entra muchas veces en juegos de poder y por eso el dinero lo tenemos asociado como algo sucio muchas veces y no lo queremos, igual que en el sexo hay muchos mensajes de que las cosas son... de que lo que estás haciendo es sucio. Cuando... Si entendemos el dinero como una energía maravillosa y nuestra sexualidad como algo maravilloso, que nuestro cuerpo está aquí con unas ganas de gozarse y que es un regalo que nos da el universo, que todo el placer del mundo pueda recorrer por nuestro cuerpo. Entonces, si lo vemos desde ahí, que nuestros deseos y nuestras fantasías son maravillosos, no es algo sucio, ¿sí? Es como que todo se relaja y también el dinero es mucho más fácil que entre, ¿sí? Porque son energías que cuando bloqueamos una también es fácil que se bloquee la otra. Y entonces, ¿cómo llevarlo a tu cuerpo? Es como... Tócate con amor. O sea, cuídate con amor. Date una ducha maravillosa. Si tienes una bañera maravillosa que yo no tengo, y estoy diciendo esto, pero yo ahora no tengo bañera. Pero me encanta. Entonces, date tú que puedes una bañera maravillosa. Tócate con cariño, ¿no? Cuántas mujeres cuando se quieren dar placer, cogen un vibrador, lo ponen a máxima potencia, se lo ponen en el clítoris, tienen una descarga y ya. Es que sexualmente nos están convirtiendo como en hombres. Y felicidades porque has tenido un orgasmo en dos minutos. ¿Pero qué es esto? Si esto para tu cuerpo no es como... Abre tu cuerpo, dale a tu cuerpo cariño, hazte un masaje de pechos, estate contigo, deja que todos tus genitales se abran, gózate, mastúrbate, tócate con tus manos y usa también un vibrador si te apetece. Pero tómate tu tiempo a gozar de tu cuerpo. No vayas ahí con un... Bueno, es como vivimos en una sociedad tan masculinizada y que premia tanto lo masculino que hemos de acordarnos, de decir, no, 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 lo voy a hacer de esta manera que sé que me sienta tan bien. Y esa manera es más lenta, es más circular, parece que no vas tan directa al objetivo. Sexualmente también, ¿sí? Parece que te vas tocando y parece que así no vas a llegar a ningún lado. No, así llegas a un lugar mucho más profundo, así llegas a un lugar de muchísimo más placer, ¿no? Yo digo siempre que todas las mujeres somos multiorgásmicas y todas lo somos, que yo venía de no tener ningún orgasmo, pero todas lo somos, pero no lo somos con un vibrador descargándote tres minutos. O sea, eso, ahí tu cuerpo está todo tenso, más no poder y se descarga. Entonces, ¿así es como lo llevas a tu proyecto o te quieres gozar de otra manera, más abierta, más bonita? Sí, las mujeres necesitamos mucho encontrar la conexión con este femenino para que nuestro cuerpo se abra y se relaje. Y otra cosa que sexualmente afecta mucho es, yo siempre digo como primero activar tus pechos, ¿sí? Primero activar el corazón, porque es nuestro polo positivo para que nuestros genitales se abran. Y en nuestro corazón no solo está el amor, el escribirle con amor a cada clienta, a cada post que escribas o cada vídeo que hagas, hacerlo con amor, o si yo estoy aquí hablando contigo, pues hacerlo con cariño, ¿sí? No solo eso, sino que nuestro corazón también necesita sentir seguridad. Por eso cuando de repente hay miedos, oh, de repente confinamiento, no sé qué tal, ¿no? Como de repente el miedo, el miedo nos paraliza, el miedo nos vuelve rígidas, el miedo nos cierra, cierra el corazón, cierra el flujo de energía que hay. Entonces, coger esos miedos y con esa parte tan nutritiva nuestra, tan femenina, como saberlos cuidar, ¿sí? Hacer tu masaje. Es como, las mujeres sabemos salir de cualquier situación por los siglos de las décadas, de los siglos, de los siglos lo hemos hecho. Entonces, es como confiar en ti, ¿sabes? Y no intentar buscar la solución desde la mente, desde el, ah, mira, mira, espera, lo que está haciendo esto, mira lo que está haciendo, lo tengo que hacer yo, y ya voy tarde, porque, uy, yo de online no sabía, porque yo, eso es horrible, ¿sí? Aquí hay pánico, ¿sí? Así el cuerpo, desde ahí, es muy difícil, y aparte ese estado nervioso, el sistema nervioso está alterado, no funciona. Entonces, es como, igual que para el placer, el sistema nervioso necesitas estar relajado. Por eso mujeres que han tenido abusos, que el sistema nervioso es como, se altera automáticamente, como hay que hacer un trabajo para que el sistema nervioso se calme, se relaje. En el negocio igual, no podemos intentar sacar cosas desde un sistema nervioso alterado. Entonces, hay miedo, es decir, vale, entonces, ¿cómo hago? O sea, me voy a cuidar, me voy, yo empecé el confinamiento, y las cuatro primeras semanas, que pensaba que sería todo lo que duraría, no pensaba que estaríamos hoy donde estamos, yo desaparecí de Instagram, y me puse a, a estar en mi vida, y fuera del trabajo, era como, esto está siendo demasiado grande, para mí, no estoy sabiendo cómo vivir esto, y necesito estar conmigo, para ver cómo vivo esto, y no me puse a explicarle a las personas, qué es lo que tienes que hacer en tu casa para sentir mucho placer en el confinamiento, porque no tenía ni idea de lo que yo estaba necesitando. Entonces, como ser muy honesta contigo, cuidarte, yo eso creo, por ejemplo, que lo hice muy bien, y mi cabeza me decía todo el tiempo, está todo el mundo conectado a Instagram, estás perdiendo mucha oportunidad, porque hay mucha gente, todo el mundo se está poniendo a hacer directos, tú que llevas tanto tiempo haciendo directos, como que, entonces mi cabeza me decía todo esto, y yo decía, ya, pero es que no puedo, no puedo, entonces es como cuidarte, y desde el cuidarte, te relajas, hay calma, y de ahí nace algo bonito, como, respetarnos, eso es respetar tu cuerpo, eso es escuchar tu cuerpo, eso es estar contigo, y hacer un escáner cada día, de cómo estás, hacer un escáner cada día, de cómo, y no hacerte, yo tengo aquí todas mis listas, con fosforito, de todas las cosas que tengo que hacer, tengo tres listas, mis tres papeles, porque empiezo el lunes con mis tres listas, pero yo, si yo veo todo esto que tengo que hacer, hasta el día 10, o sea, hasta dentro de poquitos días, que quiero sacar esto, y entonces me estreso, es como no voy a poder con todo, entonces es coger y decir, venga, voy a empezar por aquí, tacatá, 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 y ir haciendo, y desde el ir haciendo, las cosas se van dando, y a lo mejor no sale el día que quiero, y sale cuatro días más tarde, o una semana más tarde, que salga cuando tenga que salir, es como, yo voy a ir poniendo mi trabajo, pero yo no puedo forzar las cosas, porque cuando lo forzamos desde aquí, desde el plexo solar, desde la fuerza de voluntad, es que es agotador, el burnout está súper asegurado, es que es muerte, es muerte energética, es como, lo hacemos desde aquí, lo hacemos desde aquí, es como, es muerte energética, el corazón, esto lo decía también Sajío, cuando parimos, cuando tú pares, yo no tengo la suerte de haber parido un bebé de nueve meses, de nueve meses en mi vientre, a lo mejor, a lo mejor, la vida me da este regalo, lo veremos, pero cuando tú pares, si tú pares pujando con esfuerzo, ella siempre dice, es como que, te estás agotando, y entonces ella siempre dice, pare conectada con la energía del corazón, porque el corazón bombea, y el corazón siempre sigue bombeando, y ahí no hay un agotamiento de bombear, entonces pare desde aquí, porque desde aquí, tu cuerpo no se va a agotar tanto, y es como, y pare tu proyecto bombeándolo desde el corazón, y pariéndolo, y gestándolo en tu útero, y pariéndolo por tu vagina, pero con la fuerza de tu corazón, y la fuerza de tu corazón no se agota, la fuerza de tu voluntad es que se muere, es que no puede más, es que le estás pidiendo más de lo que es, entonces es como, soltar la cultura del esfuerzo, porque yo, la exigencia y el esfuerzo, son como las dos cosas que más tenía grabadas, y por eso lo repito tanto, porque es lo que yo me dedico. Claro, de hecho, fíjate, nosotras también, desde la Zamancia, justo lo que proponemos, es también una autoescucha, y una, incluso una estructura orgánica, o sea, a la hora de, porque no se trata tampoco de que no haya estructura, pero sí una estructura orgánica, acorde con tus necesidades, y acorde con tu naturaleza, respetando los ritmos de cada una, entendiendo que las mujeres somos diferentes a los hombres, y que quizás venimos, no con un modelo, o sea, tenemos, hemos aprendido que el mundo de los negocios, no tiene como un modelo, quizás, lo que tú decías, no también muy rígido, muy, muy estático, muy lineal, y nosotras somos de otra manera, pero mira Andrea, yo te quería preguntar también, así ya como para terminar, y para ir cerrando, que está siendo súper interesante, una cosa antes de que me hagas la última pregunta, que yo estoy totalmente de acuerdo con esto, yo, no, por ejemplo, yo saco un programa, o ahora he estado grabando todos estos vídeos, yo cuando veo, cuando los voy a grabar, miro que no estoy menstruando, porque yo no puedo estar menstruando, y grabando vídeos, porque eso es una energía que está hacia afuera, que está emitiendo, y cuando estoy menstruando, estoy mucho más cansada, y mucho más hacia adentro, entonces yo no me pongo un taller, de fin de semana, o un retiro, cuando sé que estoy a punto de menstruar, o menstruando, y eso lo miro, y luego a veces el ciclo te cambia, y pasa lo que pasa, y todo es como tiene que ser, pero yo por lo menos lo miro, y siento que así me estoy cuidando, que esto es muy importante que lo hagamos, que nadie nos ha enseñado a hacer eso, porque en el colegio íbamos a gimnasia, y yo me acuerdo que tú tenías que correr, y daba igual si tenías la regla o no, es como, nos han enseñado a ser lineales, y respetar eso, solo el hecho de que con la intención lo haces, ya estás escuchando, tu cuerpo es súper agradecido, y dice, ah, mira, que hay una personita, que me está respetando, o sea, que yo creo que es lo tan básico, para poder vivir. Totalmente, y además también como para preservar la energía, para poder, no agotarte, ¿no? También. Es que, dime, dime, que te he interrumpido, perdón. No, no, te quería preguntar, así como para cerrar, te quería preguntar, Andrea, ahora, con lo que tú sabes, con esta Andrea más sabia que ayer, y más sabia que antes de ayer, y más sabia que el año pasado, ¿no? ¿Qué es lo que, por ejemplo, con todos estos proyectos que tú ya has materializado, la Andrea de hoy, ¿no? ¿Qué le diría a esta Andrea de ayer, relacionado también, ¿no? con esta energía masculina que ahora domina de una manera diferente que antes, ¿no? La energía sexual que domina de una manera diferente que antes, que son diferentes, energías diferentes, ¿no? Pero, igualmente, ahora tienes las cosas más claras que antes, o hemos aprendido un poquito más que antes, ¿no? ¿Cómo, qué le diría a la Andrea de la ayer para emprender, bueno, la Andrea de la ayer, que pueden ser las quienes nos escuchan, que están en otro momento en sus proyectos diferentes, ¿no? Con respecto a esto, a emprender sus proyectos, a materializar sus proyectos o a gestionar sus negocios. Mira, para mí, lo más, lo más revelador que yo he entendido y que, y que para mí eso es lo que me ha cambiado la vida y me permite estar disfrutando de estar con este proyecto, es que he entendido que yo soy válida, bienvenida y tengo algo valioso que entregar, tal cual soy. Esto es como cuando en la cama, cuando estás teniendo sexo, te crees que deberías estar haciendo no sé qué, te crees que a la otra persona le debería estar gustando, cuando tienes toda tu energía puesta en cómo satisfacer al otro, cuando no tienes ni idea de qué es lo que tu cuerpo está necesitando y cómo tú llegas a tu placer, entonces ahí te pierdes totalmente en el otro y ahí es muy difícil disfrutar, ¿sí? Yo me dedico a enseñar eso en lo sexual, pero aún sabiéndolo en lo sexual he necesitado transitar, todo este emprendimiento ha sido para mí un proceso de crecimiento gigante, este sentir que lo que yo entregaba no era suficientemente valioso y sentir que yo me tenía que convertir en una super maestra tántrica del no sé qué, que tenía que llevar 20 años haciendo no sé qué, que yo soy muy de estar por casa, no sé, bueno, yo me he puesto súper glamurosa para las amancias, porque con este nombre he puesto mi bata de guatine, pero yo soy muy, sí, como muy, no sé, muy low profile, no lo sé, yo no pongo un Instagram con fotos de mi cuerpo espectacular, porque mi sistema no va así. Y hay gente compartiendo temas de sexualidad que lo hace como mucho más erótico, sensual, no sé cómo decirte. Entonces, de alguna manera yo creía que tenía que ser otra persona para poder llegar. Entonces, al permitirme ser yo, porque una no puede ser nadie más que yo, entonces he recibido tanto feedback positivo de que tantas personas que continuamente lo que más me dicen es que lo que más agradecen es la naturalidad y la simplicidad con la que hablo de la sexualidad y de lo que está pasando en la cama en el día a día. Y yo me pensaba que esa simplicidad y esa naturalidad me hacía un poco profesional y que no era suficiente. Y ahora he entendido que tal cual soy yo, desde donde estoy yo, desde esta manera sencilla mía de hablar, no de súper experta, porque no hablo desde ahí, que a la gente le sirve. Y entonces que no me tengo que transformar en otra persona, que eso es un esfuerzo que es inútil y que es agotador y que funciona. Eso para mí ha sido mi gran revelación y en eso le doy las gracias a cada persona, a cada mensaje, porque hasta que no lo he recibido de fuera, yo no lo he sabido. Y eso es obviamente falta mía de autoestima y aquí estoy, cada uno haciendo nuestro caminito. Para mí ha sido así. Y eso es tan bonito y eso es tan relajante. Y entonces es como yo puedo estar diciéndolo, contando lo mismo que cuenta otra persona. Mi maestra de tantra ástico, ella lo cuenta desde otro lugar que yo, pero yo estoy disponible, hago directos, estoy aquí, te lo estoy contando, te cuento tu día a día. Ella está en otro lugar y ella es una gran maestra, pero tiene mucho valor lo que ella comparte y tiene mucho valor desde donde lo comparto yo. Entonces darme esa legitimidad a mí me permite disfrutar. Si no, esto sería una agonía. O sea, estar constantemente, intentar siendo quien no eres, es una agonía. Por eso, te hablan mucho como de modelar, ¿no? De como tomar a personas de referencia, bla, 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 bla. Pero sobre todo busca que personas vibran de una manera que a ti te gusta. Por ejemplo, para mí, Marta, tú, que tenías esta, o sea, para mí la cuenta de Food Green Mood era súper referente. Y yo había querido como hablar contigo para preguntar, ¿cómo lo hace esta chica tan bien? ¿Por qué? Porque cada vez que te veía en un story, cada vez que te veía en un vídeo, te sentía muy natural, te sentía muy tú. Y entonces yo te veía y pensaba, yo lo quiero hacer como esta chica. Yo lo quiero hacer como Marta. Porque Marta lo hace desde un sitio que yo sentía verdadero, honesto, natural y muy humilde, ¿sí? Entonces yo veía otras personas haciendo otras cosas y yo decía, debería estar haciendo eso, pero es que eso no soy yo. Y en cambio te veía a ti y para mí tú eras como un modelo que resonaba con algo que hay dentro de mí porque me daba relajación. Entonces que busquemos nuestros modelos y nuestros modelos no son el plan de marketing ideal ni la persona que habla del mismo tema que tú, porque tú cada persona tiene una manera distinta de decirlo. Y en la cama también, escúchate y eres súper válida en la cama también y gózate de tu placer, ¿no? Porque esto para mí en lo sexual era como muy sencillo, pero en el emprendimiento me perdía. Pero qué interesante, Andrea, también esto, ¿no? Que justo lo que has dicho recojo la frase de date el permiso, ¿no? También pues para ser quien eres. Esto no quiere decir que no tengas, bueno, pues unas guías o que no sigas un poco, no vayas aprendiendo y vayas sabiendo cómo funciona el lenguaje de los negocios, pero date el permiso de ser tú, ¿no? Es como una cosa, ¿no? Es ir aprendiendo de grandes referentes o ir aplicando cosas que capaz que para tu negocio no funcionan bien, ¿no? Pero exactamente, pero darnos el permiso y legitimarnos, ¿no? De que, bueno, cada una somos, somos quien somos y a partir de aquí también es como que podemos darle brillo a nuestro, a este diamante en bruto, ¿no? Que tenemos cada una. Jo, pues. Y que el mensaje de cada una es importante, ¿no? Y el mensaje de cada una y cómo cada una lo decimos. Pues muchas gracias, Andrea, de corazón, oye, por haberte acercado a este rinconcito amancio. Muchas gracias por invitarme. Y, y muy importante, que cuando haya un bloqueo creativo, cuando no sabes qué hacer, mastúrbate mucho. O sea, llévate ahí, o sea, ponte a tener todos los, o sea, sal del ordenador, vete a la cama. O sea, cuando tienes que hacer una sesión en directo, dices, ah, no estoy, dices, coge, yo esto lo he hecho. Dejas y dices, me tiro para descansar. Entonces, te empiezas a tocar, tienes tus orgasmos ahí maravillosos. Tú te pones a hacer la sesión, estás ahí como una campeona, estás despejadísima. Y quien dice eso, dice irte a correr. Pero como conectarte con el placer, es como, ah, es muy maravilloso. De hecho, yo este proyecto lo parí un día masturbándome, o sea, teniendo un montón de, bueno, estaba yo con mi trance, y entonces me vino un nombre, que no era más allá del orgasmo, era otro. Y yo como, voy a, ya ves, si era lo que llevaba meses diciendo que iba a hacer, pero en ese momento tuve la revelación, y entonces me fui al ordenador a registrar el nombre, que era el placer que sana, porque el placer nos sana, el placer nos lleva a un lugar de equilibrio en el cuerpo. Entonces, si estás bloqueada, deja de esforzarte y vete al placer, llévate otra vez al gozo, a la calma, a la relajación, y de ahí las cosas se desbloquean. Tócate mucho, mastúrbate mucho, gózate mucho, ten sexo maravilloso con tu pareja, o parejas maravillosas, y eso. Pues muchas gracias Andrea, oye, por tu generosidad, por tu apertura, y por, bueno, y por eso, por este ratito que nos has compartido, por tu sabiduría. Bueno. Muchas gracias. Pues un besito inmenso, y bueno, esperamos ver a Andrea, además eso la podemos seguir, bueno, ya os dejamos aquí toda la información. Un besito inmenso Andrea, y muchísimas gracias por estar con nosotras. Chao. Besos a todas. Genial, pues hasta aquí llega nuestra entrevista de hoy. Desde las Amancias, deseamos que todo lo que has escuchado hoy, te haya sido muy útil, y te haya servido para nutrir, no solo tu mente a nivel intelectual, sino sobre todo, que haya despertado en ti, las ganas de saber más, y de querer profundizar estos temas. De ser así, te recomendamos mucho, 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 que bajes al cajetín de descripción del vídeo, y que hagas clic en los enlaces recomendados. Y si quieres seguir recibiendo estos contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube, o mejor aún, a nuestra web, y así tendrás acceso a todos los recursos que tenemos en el área privada, que son solo para las suscriptoras. Eso sí, siempre de forma completamente gratuita. Si te ha gustado este audio, dínoslo, déjanos un like, un comentario, compártelo con quien tú quieras, cualquier interacción contigo, de verdad, que nos alegra mucho, mucho, mucho el corazón. Y ahora sí, nos despedimos, y en breve, más contenido para tu desarrollo profesional, y tu crecimiento interior. Muchas gracias por ser, y sobre todo, muchas gracias por estar. Hasta la próxima.